¡Suscríbete al canal! Pero no necesariamente juzgarlo. Creo que este caso es necesario juzgarlo antes de escucharlo porque se puede decir tranquilamente que hoy ha perdido la música. Y os explico por qué. Es muy sencillo. Viendo la tracklist, más allá de la colaboración con Trippie Red, hay una colaboración con Justin Bieber y un miembro de BTS. Y oye, quizás después las canciones suenan genial. Eso da igual. Lo importante es que Juice WRLD, antes de fallecer, no creo que su sueño fuera hacer una canción con Justin Bieber o con un miembro de BTS. Y no creo que lo que esté diciendo sea una locura. O sea, es que estoy seguro de que si eres un k-poper que está viendo esto, estarás igual de confuso que yo. ¿Qué hace Suga de BTS en este álbum? No pinta nada. Tengo entendido que es como el mejor rapero del grupo, pero igualmente, igualmente. No era amigo de Juice WRLD. Es evidentemente un movimiento por dinero de la discográfica, que es lo único que quiere. Y yo entiendo que las discográficas, al fin y al cabo, son empresas y buscan dinero para ser rentables y solventes y toda la historia. Pero se puede conseguir dinero de formas más lícitas, más éticamente correctas, o al menos no de forma tan descarada. Así que en ese sentido, después el álbum puede sonar genial. Me da igual, pero en ese sentido, la música hoy ha perdido. Porque de nuevo tenemos un caso de un álbum póstumo, hecho por los asquerosos de las discográficas. Después hay otra cosa que me gustaría comentar y es que mucha gente se ha quejado de que las canciones que ya habían sido filtradas previamente, pues en este álbum final se han modificado y las han hecho distintas e incluso se podría argumentar que peores. Yo en ese sentido tampoco tengo un gran problema porque no soy de escuchar filtraciones, jamás las escucho. Yo solo escucho la música que se ha lanzado en Spotify y ya está. Así que en ese sentido, a mí personalmente no me importa demasiado, pero sí puedo entender que a los fanáticos de Juice WRLD que llevan escuchando las filtraciones años y años, una vez vean las canciones que por fin las pueden escuchar de forma legal, las vean cambiadas, pues es una putada con todas las letras. Así que he dicho todo esto que era necesario, me tenía que desfogar, quiero mandarles un fuerte abrazo y saludo a los ya nueve miembros del canal. Es una locura, lo estáis petando. Un saludo a Free, encontré a Mario Yuda chicos, YDB Mont, Alexander, Gonzalo Padilla, Rampage Bass, Arthur Crown y en especial a Alex HD, Samuel y Bra XD porque cumplen un mes, cumplen un mes como Certified Smooth Enjoyers, como miembros del canal. Y Bra XD que se nos fue unos días y ahora ha vuelto, lo cual es un auténtico bro momento. Por cierto, la portada, me pareció leer que habían usado de fondo un monstruo final del Shadow of the Colossus, no estoy seguro porque yo ese juego no lo he jugado, no sé si Juice WRLD sería muy fan de ese juego o qué, pero si no es un cachondeo, pero bueno, la portada dentro de lo que cabe no está mal. El título lo han cambiado y va a ser The Party Never Ends, ahora es Fighting Demons. A mí me gustaba más The Party Never Ends, no os voy a mentir, porque es una frase que ya hemos escuchado a Juice WRLD decir múltiples veces, como por ejemplo en el álbum de Astroworld, pero bueno, Fighting Demons supongo que lo han puesto porque todo el mundo se puede ver reflejado, ¿no? con luchar con tus demonios y evidentemente con el caso de Juice WRLD, pues puede ser relativamente acertado. Así que sin más, vamos con la primera canción que se llama Burn. Esto pinta bien. Metro, mola. ¿Cómo van a entrar las baterías aquí? Madre mía. ¡Holy smokes! ¡Guau! Vaya forma de empezar. La instrumental ha sido puro vintage clásico Metro Booming con una flauta de fondo, con un toque bastante psicodélico, muy colorido, me ha gustado muchísimo. No me esperaba para nada encontrar esta calidad de producción en este proyecto, me esperaba instrumentales monótonas y repetitivas. Todavía puede ser el caso, pero en este caso, esta primera canción ha sido sensacional, una actuación de Juice WRLD muy buena y la instrumental me ha fascinado. Es una de las mejores del año, me ha encantado. Sin embargo, pasamos a Already Dead. Es una canción que ya tenéis una reacción en el canal. Quizás en el contexto del álbum queda un poco mejor, pero a mí me pareció una canción que rozaba lo desagradable porque Juice WRLD repite múltiples veces que está muerto, que lleva años muerto. Y es como, sí, sí, en efecto, estás muerto. No hace falta que lo digas, ¿no? Claro, él en su día cuando la grabó se refería a que está como muerto por dentro y tal y cual, pero una vez él ha muerto de verdad, no sé, no me pareció adecuado lanzar una canción así. ¿Ha dicho que está Ski? Vaya pedazo de verso con un flow que no ha parado en ningún momento. Bueno, pues en la primera canción creo que destacaba más el contenido lírico en el que Juice WRLD hablaba sobre sus demonios, sobre sus demonios en relación al álbum. En cambio aquí ha destacado más su habilidad técnica. Es increíble. No solo era el mejor haciendo melodía, sino que era muy bueno técnicamente. El verso que ha tenido, imparable, frenético, ha sido increíble. Por cierto, al principio de la canción ha dicho, estoy aquí con Ski, con Ski más de Slam God, y no ha aparecido por ninguna parte. Ya que lo vas a quitar de la canción, pues no dejes a Juice WRLD decir que está con él, ¿no? Es que, tío, es que claro, pasamos de que ha dicho que está con Ski y no aparece en la canción, pasamos a una colaboración con Justin Bieber. Es que no me jodas, tío. Es que no me joda. La siguiente canción es Wonder to LA con Justin Bieber. Es una canción que reaccionamos también en el canal. Me gustó, es muy pegadiza, la he tenido enganchada en mi cabeza. Pero solo la parte de Juice WRLD. Es que Justin Bieber no solo no pinta nada en la canción, sino que no aporta nada. No aporta nada. Y si aportara lo diría, evidentemente, pero es que su verso es lo contrario a memorable. Y la siguiente es Eminem Speaks. ¿Qué cojones? Eminem habla. Eminem al habla. No entiendo. ¿Qué es lo siguiente, tío? Will Smith Speaks. Leonardo DiCaprio Speaks. LeBron James Speaks. Smooth Mario Speaks. No sé, vamos a ver qué nos cuenta Eminem. Ah, que encima no está grabado expresamente para el álbum. Que encima es un fragmento sacado de su propio documental, de Eminem. Nah, tira, tira, tira. O sea, ¿qué cojones, tío? Yo pensaba que ya que era Eminem Speaks, Eminem habla expresamente para el álbum, ¿no? ¿No sacamos un fragmento del documental de Eminem y lo incluimos en el álbum, tío? Hostia. Tío. Bueno, Eminem habla de sus problemas con las drogas. Es que no me interesa, tío. No me interesa. No me interesa, tío. If I take too many perks, then I won't die. No me interesa, tío. Nah. Vamos a ver. Hostia. Dice Juice Woldt. Soy un rockstar en su prime. Si me tomo muchas pastillitas, entonces no me moriré. Y él mismo dice, no tiene sentido, ¿verdad? Jaja. Pero vamos a ver. Yo entiendo que esto él lo grabara antes de morir, pero literalmente se ha muerto porque se tomó muchas pastillitas. No pongas esto. Sáltatelo. Sáltatelo. No pongas esta canción. Es desagradable. Una cosa es una predicción sutil. Como que diga, las drogas van a acabar conmigo. Vale. Vale. Pero, tío, algo tan concreto como si me tomo muchos perks, no me moriré. Y literalmente en la vida real se murió por eso, tío. Sáltatela. Tienes más canciones, tío. No pongas esta. A mí me parece desagradable. A mí no me... O sea, impacta, pero para mal. No sé. A lo mejor soy muy sensible. A lo mejor soy muy sensible. Generación de cristal. Pero creo que no soy el único que verá esto. Al menos la instrumental me está pareciendo buena. Los synths de atrás y las baterías son interesantes. A ver, estaba pensando que realmente decirles que quiten una canción en la que habla como las drogas le van a salvar cuando realmente es lo que le mataron. Haciendo un poco de abogado del diablo, no tiene mucho por dónde escoger porque es que literalmente Juice WRLD solo habla de drogas en sus canciones. En eso podemos estar de acuerdo que Juice WRLD solo habla de drogas. Otra vez, tío. Otra vez. Me cago en el... Prefiero morirme yo antes que ella. Así que mezclo las drogas intentando encontrar mi doom, que es como mi abismo, ¿no? O algo así. Sí, tío. Te has muerto tú antes que ella. No incluyáis este verso, joder. Es desagradable. O sea, yo recuerdo en canciones de Mac Miller, pues que él hacía premoniciones que al final acabaron siendo ciertas. Y que las escuchamos a posteriori, vale. O también, por ejemplo, recientemente Isaac Brockie relanzó un proyecto de 2011 en el que también, pues, hablaba de los problemas con las drogas. Y, pues, acababa siendo impactante porque realmente eso fue lo que mató a Isaac Jams, si no recuerdo mal. Pero es que aquí es un constante de las drogas me van a matar o las drogas me van a salvar de la muerte. Creo que ya se ha entendido lo que estoy intentando decir. Y, de nuevo, tampoco tiene mucho por dónde escoger porque literalmente solo habla de esto en las canciones. Así que creo que me voy a centrar en qué tan bien suenan y ya está porque el contenido lírico va a ser esto todo el rato. Y me parece un poco... Es que ya... Es que estamos normalizando esto y ya me estoy volviendo un poco loco. ¡Wow! ¡Cómo ha cambiado el tono! Bueno, más allá de mi queja sobre el contenido lírico, las canciones están sonando realmente bien. No me lo esperaba. La producción es de muy alta calidad. Y, a ver, hasta cierto punto, de lo que me estoy quejando también puede ser un aspecto positivo en el sentido de que están siendo canciones completas. Están siendo canciones que no son los típicos audios de WhatsApp en el lavabo de XXXTentacion, sino que son canciones que ya estaban grabadas previamente al fallecimiento de Juice WRLD. Ya lo sabíamos que Juice WRLD tenía muchas canciones grabadas y se notan acabadas, se notan completas, finalizadas, trabajadas. Así que, en ese sentido, hay que darles crédito porque están escogiendo bien la producción y porque están siendo no fieles. Porque hemos oído a fans diciendo que han cambiado canciones que habían sido filtradas antes, pero poniendo lo que hay. ¡Ojo, eh! Se puede venir. ¿A qué me recuerda esa flautilla de fondo? Esa flauta de fondo me recuerda a algo, pero es como un recuerdo muy lejano. Si alguien es capaz de decirme a qué me está recordando en los comentarios, no sé, voy a su casa y le beso la frente, pero... Es que sí. Me está gustando. Me está gustando. O sea, está siendo entretenido. Esta canción en concreto me ha dado la sensación de que Juice WRLD estaba buscando un estilo como... Al menos vocal, como el de Trippie Red. Creo que precisamente Trippie Red hubiera encajado muy bien en esta canción. Y ahora, bueno, antes hemos tenido Eminem's Peaks, que me ha parecido un poco random. Ahora tenemos Juice WRLD's Peaks. Sí, bueno, ves, este interludio ha estado bien. Este interludio ha estado bien. Juice WRLD nos dice como la música le ayuda a él mismo a superar sus situaciones y cree que ayudará a los demás. También habla sobre una cosa muy interesante y es como si tú vas a tu padre, a tu madre, a tu abuela y les dices que tienes ansiedad o depresión. Habrán los que te apoyen ya de primeras, pero después están los que te dicen que tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Sal a jugar un rato con el vecino. Y eso no debería de ser así. ¿Quiénes son ellos para decirte qué tienes o qué no? Y él esperaba ser al menos una figura que supusiera un paso hacia adelante en ese sentido, en el de decir que tienes depresión y que no se te mire como un bicho raro. Y creo que en cierta parte lo fue, o al menos fue una inspiración para mucha gente en ese sentido seguro. Y lo sigue siendo, evidentemente. Otra vez. Me dicen que no viviré para ver el mañana, pero me importa una mierda. Pues ahí está. Pues ahí está. Su melodía es buena, pero la instrumental se siente un pelín comercial. Creo que en las canciones anteriores habían encontrado el equilibrio entre sonido comercial, pero no demasiado. Creo que aquí lo han superado ligeramente. Creo que sonaba demasiado comercial. Con esos acordes de guitarra. Eres un pussy, eres un felino, tío. ¿A quién se le ocurre? Juice murió antes que Kobe, tío. Joder, esto es jodido, ¿eh? Sí, porque yo diría que Juice murió en diciembre de 2019 y Kobe murió el 26 de enero de 2020. Recordaré esa fecha siempre porque es literalmente mi cumpleaños. O sea, Kobe murió la noche de mi cumpleaños. Lo cual fue un cumpleaños muy guay. Muchas gracias. Arambi. Mítico Arambi. Muy buen verso de Polo Uchi. Tampoco ha sido la gran cosa, pero los tres han estado muy bien. Han sido como Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant en 2017. Acaba de decir no Russian. Pongo a leer por qué en Genius. Y dice, en pleno día me meto en tu casa no Russian. Y hace referencia a aquella misión súper controvertida del Call of Duty Modern Warfare 2. Que básicamente es una masacre en un aeropuerto ruso. Y que la tuvieron que sacar de múltiples países o del juego completo, no recuerdo. Pero increíble referencia, tío. Qué cojones. Y pasamos a Juice WRLD Speaks 2. No voy a hacer bromas con WhatsApp. ¿De acuerdo? No las voy a hacer. Juice WRLD Speaks 2. ¿Pero vendrá con pase de batalla? Pues no ha sido Juice WRLD Speaks. O sea, era como, no sé, estaba como leyendo una letra para una canción. No ha sido a capela tampoco. Tenía como una instrumental atrás. No sé exactamente qué ha sido esto. Al menos hay que decir que no han puesto el típico efecto que han puesto en otros artistas fallecidos. Que parece que estén hablando como desde el cielo. Que suena horrible. Que suena ridículo. Al menos no han hecho eso. ¿Qué es esta instrumental, tío? Esto es el punto más alto, el nivel más alto de rap melódico. Realmente perdimos un talento generacional, eh. Es otro Mario, eh. No soy yo. Es otro Mario. El que ha dicho es otro Mario. Bueno, pasamos a la canción con Suga de BTS. Esto es algo que jamás hubiera imaginado. Es algo que he intentado evitar a toda costa. No, es broma. Pero jamás hubiera pensado que estaría reaccionando a un BTS en el canal. Así que, para todos los que lo estuvierais esperando, aquí está. Primera reacción a BTS. Hostia, un momento, un momento, un momento. ¿Cantará en coreano? ¿O cantará en inglés, tío? Porque si canta en coreano, entonces sí que no me entero de nada. Obviamente. Obviamente. Bueno, supongo que el tiempo lo dirá. Se viene el BTS. Se viene el BTS. Cantará en coreano. Este es Suga, ¿no? ¿Ya? De momento en inglés, vale. Está cantando en coreano, tío. Mi ídolo, tío. Épico. No voy a hacer ninguna broma con el coreano. Bueno, la canción no me ha gustado nada. Y no precisamente por el verso de Suga, que me ha parecido muy bueno. Más allá de que lo cantara en coreano y no entendiera una verga. Me ha parecido muy bueno. Desde luego, mucho mejor que el de Justin Bieber. Pero la canción no me ha gustado nada. El estribillo más azucarado no puede ser. O sea, cuidado escuchando esta canción porque te puede hacer diabético. Mucho cuidado. Más comercial no puede ser, de verdad. Me ha gustado nada. E insisto, no por culpa de Suga. Creo que ha hecho un buen papel. Bueno, sólida canción donde Juice WRLD nos habla sobre su soledad. Pero poco más. Ya estamos llegando al final. La última canción es My Life in a Nutshell. Que es como mi vida en un pequeño breve resumen. Pero que no sea Bebo Codeína y me tomo per coset. Hostia, hostia. Una mierda. Una mierda. Llevas haciendo eso todo el rato. Bueno, pues esta última canción ha sido incluso la más incómoda. Ha sido muy, muy, muy dura. Ha habido un momento que me ha hecho gracia porque dice que odia traer esta negatividad, estas vibras negativas a la habitación cuando literalmente lleva haciendo eso todo. El álbum Juice WRLD, por favor. Y después una frase que se me ha quedado es... Me vas a encontrar sin dar respuesta en el hotel. Vas a poder manejarlo. En el peor de los casos aún seguirás escuchando mis canciones en estéreo. Aún seguirás escuchando mis canciones en la radio. Así que viviré para siempre. Y tenía razón. Tenía razón. No fue en una habitación de hotel. Fue en el lavabo de un aeropuerto. Pero viene a ser lo mismo. Y tenía razón. Su nombre va a quedar vivo para siempre. Y se le va a seguir escuchando siempre. Así que ahora ya hablando del álbum en sí. Primeras impresiones. Tendré que volverlo a escuchar. Primeras impresiones es que es el mejor álbum póstumo de Juice WRLD. E incluso me parece mejor que A Death Race for Love. Evidentemente, si no contamos, si le quitamos todo lo extra. Todo el tema de Juice WRLD's Peaks, Eminem's Peaks, Smooth Mario's Peaks. Le quitas la colaboración de Justin Bieber, pues se nos queda un álbum muy sólido. Me han gustado las elecciones de producción. Las actuaciones de Juice WRLD son sensacionales. Las canciones se sienten muy completas y finalizadas. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Así que es eso. Si le quitas todo lo extra. Todo lo que no pinta nada. Se nos queda un álbum que a mí me parece muy, muy bueno. Al menos en comparación con sus anteriores. En ningún momento se siente que lo están alargando demasiado. No parece que haya demasiado relleno. Las canciones han tenido estructuras bastante tradicionales. En el sentido de que han superado los tres minutos la mayoría. Por no decir todas. No recuerdo ninguna que no superara los tres minutos. Pero tampoco se han hecho pesadas. No daba la sensación de que se alargaran demasiado. Creo que eso habla del talento que tenía Juice WRLD. De poder estar cantando durante una hora y que no te canses. Así que ha sido una experiencia. Ha sido unas impresiones positivas. Al menos las primeras. Eso sí. No os voy a mentir. No me veo volviendo demasiado. ¿Por qué? Porque es que sus contenidos líricos son muy incómodos. Son muy incómodos. Ya me lo parecían antes de fallecer. A mí Goodbye and Good Riddance me gusta mucho. Porque sus melodías y sus instrumentales me gustan muchísimo. Pero con el contenido lírico no me siento representado para nada. Yo no tomo drogas. Evidentemente que alguien hable constantemente de eso no me dice nada. No me dice nada. No me siento representado. Ni me transmite nada. Y si además de eso le añades aquí el tema de la muerte que también lo toca mucho. Pues evidentemente es un tema tabú. Yo tampoco tengo problema con hablar de la muerte. Pero es que él tampoco lo hace de forma profunda. Él simplemente dice literalmente me voy a morir. O las drogas me van a salvar la vida. O las drogas me van a quitar la vida. Tampoco lo dice. Tampoco hace reflexiones sensacionales. Entonces hablar de eso por hablar a mí no me transmite nada. Más que una situación muy incómoda. Una sensación muy incómoda. Incluso desagradable. Así que espero que lo entendáis. Seguro que no soy el único que se siente así. Así que no me veo volviendo a escuchar este álbum mucho más. Sin embargo lo puedo valorar por lo que es. Creo que la discográfica ha cometido errores. Desde que se anunció el proyecto hace un tiempo. Hasta el lanzamiento del mismo. Pero al final el producto final ha sido sólido. Así que tampoco nos vamos a quejar tanto. Tenía mucho escepticismo. Creo que es normal antes de escucharlo. Pero bueno me voy satisfecho más o menos. Y estoy convencido de que a los fans de Jusbold. Esto les va a gustar muchísimo. Pero como digo yo. No me veo volviendo demasiado. Porque es muy incómodo. Así que nada gente. Espero que os haya gustado mucho el álbum. Espero que os haya gustado el vídeo. Déjame en los comentarios cómo crees que han manejado. Si lo han manejado bien o no el lanzamiento del álbum. Si a vosotros os molesta mucho que hayan modificado las canciones filtradas. O qué es lo que más os molesta. Que esté Justin Bieber. Que esté Suga. Que hayan modificado las filtraciones. O si en general a pesar de todo estáis satisfechos. Y como siempre deja tu like. Que me ayuda muchísimo. Hace que el vídeo llegue a más gente. Y esta genial comunidad que estamos creando. Siga creciendo más y más aún. Ya somos más de 1930. Pero ya sabes que el objetivo es llegar a 2000 suscriptores antes de final de año. Es complicado. Quedan 20 días prácticamente. Pero estoy convencido de que todos juntos lo podemos lograr. Así que nada gente. Nos vemos en la próxima. Un saludo.